¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy día 8 de marzo es el Día de la Mujer y os traigo un vídeo distinto. Movistar me ha invitado a participar en una campaña en la cual voy a jugar partidas de Counter Strike como si fuera una chica. Va a haber una compañera mía al lado que va a hablar por mí, así que por lo tanto las personas que están en la partida van a pensar que soy una mujer. ¿Por qué hace esto Movistar? Para que nos demos cuenta que existe el machismo en los videojuegos. Seguramente muchos de vosotros los habéis sufrido, ya sea cuando jugáis con una amiga o porque soy chica en las que estáis jugando y esto debería acabar. También quiero aclarar que jugué 5 partidas en esta campaña, 2 de ellas fueron con insultos machistas y hubo de todo, créeme que hubo de todo. Esta es una de ellas y en las otras 3 fueron partidas normales. ¿Qué quiere decir con esto? Que el machismo en los videojuegos existe pero que evidentemente no todos somos machistas porque hay periódicos, hay prensa que en esta campaña han tergiversado un poco las cosas. Pero creo que todos me entendéis, ¿no? Así que dicho esto chicos y chicas, espero que disfrutéis el vídeo en la medida de lo posible porque vais a ver la realidad de muchas chicas jugando a los videojuegos. Muy buenas a todos, mi nick es Black y soy youtuber y streamer de CSGO. Buenas, yo soy Laux, manager y streamer de CSGO. Y Movistar nos ha invitado a una acción para que veáis a lo que se enfrentan las mujeres cuando juegan a cualquier videojuego. Entonces vamos a jugar un par de partidas en las que él va a estar jugando en mi cuenta, yo hablando para que se crean que la que estoy yo jugando y a ver que nos encontramos. A ver. Hola. Hola, güey. Hola, güey. ¿Qué es una chica? Sí. GG, chicos. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? GG. ¿Crees que eres mejor? Sí. O sea, 20 segundos de partida. Vale, maravilloso. 20 segundos. Y si se ha hecho la partida es el otro. ¿Quién es el que le ha dicho? El... ¿Auskillet ese? Creo que sí. No, el Auskillet o el de WS. No, el Auskillet. No, el Auskillet. Dilea, ¿could you boost me bench? ¿could you boost me bench? No. No vale de no. No, has to be. Thank you, thank you. Y va con un revolver. Dilea, you are doing nothing on side. Yeah, but you are done... Cuatro rondas. Quedando mejor que él. Y ese recuerdo. Ahí ha forzado. Si. Juan Toxic. Vamos a saber lo que hace. Está hablando como si estuviera haciendo algo. En plan, no sé. Eso lo ha hecho a posta, eh. Si. Joder tío, estoy fallando, fallando. Hola. Dile algo. Dile algo. Uff. Estoy poniendo esto cada vez más. Me dice ahora. Cero info si estamos usando info. El que no estaba dando info es él. Encima el notas, me flashea justo cuando tengo el este Haz algo, no te pierdas Haz algo Es que se queda en notas Se queda ahí Con el revólver, quien usa el revólver Otra vez Ya no es el hecho de ser Sexista Sino que ya te tinteas Al resto No juegas en equipo Das cosas por hecho que ya a lo mejor ni son No, y que luego por ejemplo A nosotras Que hace o no, que los comentarios Los intentemos como que obviar Porque sabes que son comentarios Bueno, me lo están diciendo por insultarme Por decir, es que te vienes abajo Muchas veces, como joder, otra vez Como que no estas a gusto Y no puedes mutuar porque si no no tienes info Y si no tienes info ya te ponen a parir Nadie ha picado ahí, yo estaba en Bajo cielo Claro, esto esta debajo Me sabes que es decirlo en español Vale, ya te investiga el refill Bueno Ha tardado Este tío es bueno Todas no te estas diciendo puseas Ya le dice que no No piques, no te muevas Déjame, déjamelo a mi Yo estoy inside Cabro Sorry, sorry Se da cuenta Me ¿Tú? ¿Dónde? ¿Dónde? Me, viene a mí Tío, no, creo que me metí en un hotel ¿Y me pusimos? Tiene que tener un lado. El otro va a ser el lado. Sí, bien. A la derecha, Garo. Sí, sí, sí. He abierto tres, el que rotaba... Está bien. Objetivo quedar por encima de ese cabrón. Estoy... Main, main last. 20 HP. 20 HP last. Just hide, please. I'll bait you. Just hide. Cuidado, B. They're usually pushing every round. Joder, le te dan flashes. Entre los malos toles. I can't help, I can't help. One side, one side. No, pero... Pero de hecho... Es que no estoy muteados. Pues antes tampoco nos ha gusteado. ¿Qué pasa? He was on side. Could you draw me EVP, Purple? Pues no los tiene muteados. Thank you. I sent out the microphone. Pues yo creía que no nos tenía muteados. Que yo creía que no nos tenía muteados. No nos estaba haciendo caso. Put off snacks. Heavens. Headshot. Heaven, dead. I take Ben to kill the... Well... Side B. Side B. Go away, go away, go away. Headshot. B dead. B dead. One more B. One more B. Last B. Go away. Ah no, dos. Dos. Pick, pick. Estoy con el pick, no pick. Pick, no pick. Me lo maté a la de antes. No es corto tampoco. Vaya mierda de ronda. Two guys, me do. Lo que has rociado, Mayne. ¿Qué me gusta? Te juro. ¿Has visto que de repente para disparar? Y yo estaba dándole como un bastón. Lo ideal sería meterle la... Nice rush B. Retarch. Adiós. Si, si, si. Ya está. Fucking wow. Waiting cunts. It's always close B. Wait. Vale. Cut abriendo. Go, go, go. Left side. Go push. Don't teach me. Middle. Well done. Nice spot. Shut the fuck up purple. Bueno, si debería sumar. Uh. Ah. Para saber lo que hace, el rager. ¿Tú lo puses? ¿Ves? Y dice, well done. Why pushing car. Fucking spastic. Fucking noobs. Fucking five kills. Stupid fucking bitch. En definitiva. Gente amargada desde la primera ronda. Totalmente. Desde la primera ronda no, desde los primeros 20 segundos. Pues después de haber jugado estas dos partidas, la verdad es que hay varias cosas que me han marcado. Lo he comentado con ella. La primera ha sido que la segunda partida, los 20 segundos, ya por ser mujer, daban la partida por perdida. Y eso, la verdad es que de primera sorprende bastante. Y la segunda ha sido, no sé si te acuerdas, cuando la partida se iba poniendo más complicada, ya directamente, en lugar de que la culpa fuese colectiva, directamente hacia mí, cuando no éramos los que peores amamos jugando. Claro, esto es algo que nosotras estamos sufriendo todos los días. Cuando jugamos, intentamos hacer algo que todo el mundo hace, ya sea por hobby, por intentar escapar un poco de nuestro día a día y divertirnos. Y lo único que hacen es machacarnos con cosas que no tienen por qué ser así. Y no solo estos insultos, sino insultos de vete a jugar a las Barbies, vete a la cocina. Y cosas que no tienen nada que ver con el juego ni nada que ver con nuestro día a día y con lo que intentamos ser e intentamos disfrutar. Esta es la campaña My Game, My Name y espero que os haya concienciado de todo lo que sufren las mujeres a la hora de jugar a cualquier videojuego. Recordad, My Game, My Name. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!